El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte, defensor de los motociclistas. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Sigue la racha de accidentes por la irresponsabilidad de los conductores al no respetar las normas de tránsito ni manejar con precaución en esta época de lluvias. Por eso vamos a mostrar los titulares de las principales noticias del día. Camión mató motociclista que se comió el padre en la carrera 17 con calle Sexta. Este es uno de los tantos motociclistas que todos los días se comen los semáforos, pero nunca les pasaba nada hasta que le llegó su diciembre. Gran marcha por la recuperación de la familia el miércoles 10 de agosto. Si Panamá, Chile, Ecuador, Puerto Rico y otros países le han dicho no, porque en Colombia sí aprobaron la diversidad sexual como un derecho fundamental de las minorías. Vendedor de helados no bajó la bandera de las ventas, como dicen ellos, sino que bajó la bandera de los gays, de la quitó del hasta de la alcaldía. Este rata jíbaro se voló de un retén de la policía, lo persiguieron con motos y con el helicóptero hasta que se cayó y lo capturaron. Dos muertos y tres heridos en un accidente de tránsito en la vía Barranca Bermeja, Bucaramanga, el sector de Patio Bonito. Según la policía de tránsito, al parecer el exceso de velocidad del hombre que manejaba el taxi fue la causante del accidente. En alrededores de los colegios el microtráfico genera la inseguridad y la riña de los estudiantes, dicen los concejales y la personería. Así los extorsionistas usaban a una menor de edad para cobrar las extorsiones. Los extorsionistas, tanto extorsionistas como quien cobraba la vacuna, fueron capturados por la policía. El reportero Gato informa sobre operativos de tránsito y policía contra la piratería. De cada diez motos que salían por el viaducto García Cadena y el viaducto de La Flora, siete eran mototachistas y fueron sancionados cantidad de motos inmovilizadas. Domos y aceros Tolosa, en Bucaramanga, del ingeniero Leonardo Torosa le hacen las coberturas para que su carro no sufra las inclemencias de las granizadas ni tampoco se decolorice la pintura por el sol. Padres de familia, docentes y estudiantes en contacto con caracoles africanos sufrieron una verdadera emergencia por una confusión de una profesora con los niños de ese colegio. En tránsito Bucaramanga hay 30.000 factores que tienen comparendos. No se han acogido a la resolución para pedir la prescripción o la nulidad de los comparendos. Por eso, si usted tiene comparendos antes del año 2008 y 2010, acérquense a tránsito para que la multa no se les haga más grande y también para que cuando necesiten renovar licencia o sacar un vehículo de los patios no tengan ningún inconveniente. En Provenza, los dueños de las casas construyeron en los antejardines rejas y parqueaderos para sus carros y ampliaron las casas. Un abogado valiente demandó y ahora sufre la crítica de los vecinos quienes tienen que empezar a demoler lo que hicieron. En Barranca Bermeca, así un mototachista se robó una motocicleta en el barrio La Libertad. Seguimos y vamos a continuar con las principales informaciones del día aquí en Impacto. Veamos cómo un camión esta tarde, o esta mañana, perdón, a las 8 de la mañana, mató a un motociclista que se desplazaba por la carrera 17. Tenía que hacer el pare con calle Sexta. No hizo el pare porque es de esos motociclistas. Si usted es de esos motociclistas que piensan que se comen los hemáforos y no pasa nada, que hacen giros prohibidos y nunca los van a sancionar, que se meten por los andeles y nadie los va a coger, que se come la cebra zona peatonal, que nunca le va a pasar nada, pues quédese tranquilo porque a todo marrano le llega su diciembre. Mire este motociclista que por lo general siempre son así. Cuando se comen los hemáforos, cuando violan las normas de tránsito, mínimo uno lo ve con las patas partidas, o si no lo ve como ve este difunto o este motociclista que quedó con las llantas de un camión. Al parecer, por la omisión de una señal de tránsito, pierde la vida Luis Jesús Sánchez Oescún en la carrera 17 con calle 6 del barrio Los Comuneros. Lo que podemos observar acá es una colisión tipo choque entre un motociclista y un vehículo tipo camión. Sin embargo, no es la primera vez que ocurren accidentes de ese tipo en esta esquina. Se habla de que el muchacho vivía en una parte veredal de la ciudad. Lo más importante en esos casos es llamar a las autoridades a que, como líder comunal, haga un llamado a las autoridades de tránsito a que nos reunamos y tratemos de hacer algo, porque es que en este mismo cruce no es el primer muerto, ya van varios muertos en este cruce de la carrera y tengo que hay que decir esta, a ver qué medidas podemos implementar para que más personas no sigan perdiendo la vida en este cruce de la ciudad. Lo importante es el respeto a las normas de tránsito. Autoridades están en proceso de investigación en la recolección de evidencias para dar parte oficial con las causas e hipótesis del accidente. Yo quisiera, de pronto, para pautar y hacer un video... Bueno, estas son las fotografías del accidente para que ustedes lo vean con más calmita qué fue lo que ocurrió y siga pasando, porque donde se vea que se comió el pare, yo quiero que usted pare también la moto, mi amigo Yadir. Síganlas pasando, síganlas pasando. Hay una donde se evidencia claramente quién llevaba la vía. En la carrera, ahí, esta es la vía, véala. El camión iba por la calle Cesta normal, venía bajando normal. Pero miren la raya dónde está, por la carrera, y esa fue el pare que se comió ese motociclista. Por eso tenga cuidado, usted que a veces se la da de flecha veloz, que se la da de una belleza, pues, que nunca le va a pasar nada. A usted que se cree intocable o que se cree de hierro, pero entonces tenga cuidado porque a todo marrano le llega su diciembre. Al que hace las cosas mal, algún día va a caer mal. Por eso a mí me dio tristeza ayer también, que yo iba con mi moto tranquilo por el puente de Provenza. Iba, perdón, iba hacia el sur. Y al hacer la oreja en el puente de Provenza, antes, un muchacho me... Con la moto para al lado y lado hacía, se saqueó en la autopista, en las calles, se le atravesaba a todo el mundo, no le importaba, pensaba que los carros no le iban a coger, los carros frenaban, las motos también. Y cuando, él me pasó como una loca en chacleta, y cuando yo hice la oreja del puente de Provenza, allá lo vi tirado en el pavimento. ¡Ay! ¡Ay! Parecía que tenía una pata partida y la moto vuelta nada. ¿Por qué por moto loco? Por no respetar la norma de tránsito. Por eso es importante que usted respete, señor. Saludo motero para todos los televidentes que a esta hora están con nosotros. Quiero invitarlos a que vayamos a comer delicioso en Carbonileña. Carbonileña en el Parque Turbay tiene hoy unos almuerzos espectaculares. Estuvimos almorzando con nuestro amigo Jonathan Ruiz, un policía pensionado y también con su señora esposa y su pequeño hijo. Y muchas personas que fueron a almorzar hoy a Carbonileña. Yo pedí una deliciosa punta de anca. Deliciosa. Además, había chatas sobre barriga, pechuga, lomo de cerdo, chuleta, costillitas. Carbonileña en el Parque Turbay, la doble de los almuerzos. Carbonileña también en el centro comercial de la cuesta. Carbonileña diagonal o a la entrada del Puente Loco, en la entrada del barrio El Poblado. Y Carbonileña diagonal a la iglesia de la Consolata del Muti. Delicioso. Se puede ir a comer todas las comidas rápidas también. Si tiene celebración de cumpleaños, llame a Carbonileña o entre al Facebook, que allí puede solicitar el servicio. Seguimos en impacto. Veamos a continuación cómo es que se tiene programada la gran marcha de la familia, gran marcha de respaldo. Todos vamos a salir. Los clubes de motos vamos a salir también. No a protestar, sino a mostrar nuestro respaldo a la familia legalmente constituida por Dios. Padre, madre, hijos, hombres. No aceptamos nada porque cómo es posible que nos quieran imponer manuales de convivencia como si nuestros hijos o nuestros familiares fueran de esa familia de los gays. Nada. Aquí somos hombres de verdad. Y vamos a protestar en contra del alcalde. Yo soy amigo del alcalde, pero el alcalde tiene que reconocer que la embarró alisar la bandera de la comunidad LGTBI en frente a la alcaldía de Bucaramanga. O sea, la alcaldía es una alcaldía de maricas, no puede ser. Así no es. No podemos callar más. Llegó el momento de actuar. Salgamos a las calles a exigir que el derecho de educar sexual y moralmente a los niños es de los padres. Llegó la hora, queridos padres de familia, de despertar y reclamar y hacer valer nuestros valores, nuestros derechos, nuestra familia. Hicemos la bandera, pero la bandera de la familia. El silencio nos hace daño. Por eso, salgamos a marchar y levantemos la bandera en defensa de los niños y de la familia. Es responsabilidad del Estado, de la sociedad y de la familia garantizar el derecho de todos los niños, porque el derecho de los niños prevalece sobre cualquier otro derecho. Podrán callar la voz de una mujer, pero no podrán callar la voz de un pueblo. Salgamos a marchar este miércoles 10 de agosto. A partir de las 3 de la tarde nos daremos cita en el Parque de los Niños, ubicado en la Carrera 27. Desde ahí marcharemos hasta la Plaza Cívica Luis Carlos Galán. Seguiremos protegiendo a nuestros niños, adolescentes y a las futuras generaciones de leyes que quieren distorsionar el modelo original de la familia. Imponer sus creencias a todos. Se mantiene, hay gente que mantiene y respetamos mucho esos criterios, pero no traten de imponerlos al resto. Somos un grupo de padres y abuelos que nos hemos organizado para defender a nuestros hijos y nietos. Ustedes son nuestros tragos. Salgan a la calle y marchen por nuestros derechos. Bueno, ya saben, familia, así como la de Lizeth Viviana Medina, que es papá, mamá, hijos, defendiendo el derecho para que no se vayan a equivocar, que nuestros hijos tengan que adaptarse a uno solo que es el loquito del colegio o la loquita del colegio. No, que ellos se adapten a cómo es el modelo de familia. Los gays no nacen. Los gays se hacen porque niños que ven, por lo menos un padre de familia, sale al Parque de San Pío, sale al Parque de las Cigarras, y ellos llenos de peladitos mariquitas, pero muchos, besándose. O dos hombres bigotones, besándose. Imagina usted qué asco. Entonces, ¿qué pasa? Usted va como padre de familia con sus hijos de hogar y sus hijos ven eso. ¿Qué van a pensar? Van a buscar la inclinación y lo van a ver normal porque ven que se besa normal en un parque. Eso sí es grave. A mí me parece muy, pero muy grave. O vean dos compañeritas o dos niños en el colegio besándose. Dígame usted, ¿qué va a hacer de la vida de ese niño? ¿Le van a empezar también a tener esa inclinación porque lo ven normal? Porque la ley 1620 y el gobierno y la ministra lo ven normal y dicen que nosotros tenemos que adaptarnos a ellos, no ellos a nosotros. Increíble. La mayoría vamos a estar sometidos por una minoría y así no son. Por eso hay que salir este miércoles 10 de agosto a marchar. O si no, ponernos firmes los calzones. Y como este abuelito que vendedor de helado, vuelvo a repetir la nota porque es que me gustó. Ni cinco, en medio de su falta de edición, porque no hablaba muy bien como que dijéramos, pero sí tuvo una acción valerosa fuerte como deberíamos tener todos. Fue y quitó la bandera de la alcaldía. Temprano en la mañana, Raúl González, vendedor de helado del parque García Rovira, lo primero que quiso bajar no fue la bandera de sus ventas, fue la bandera LGTBI, y sabe la alcaldía de Bucaramanga ha creado diversas opiniones. Él permitió a todos los gays meter una bandera de gays, y nosotros no permitimos en una casa, en una ciudad cordial de Colombia que es cristianamente, que donde hay tantos niños, cristianamente no permitimos. Es una conocería. Se puso muy agresivo, dijo que no, que él no quería eso, que él no permitía esas cosas, que él bajaba la bandera y que así le dijeran lo que fuera. Entonces esa fue la reacción del señor. Para Raúl, el acto de irse a este pabellón no respeta a la institución, por eso esta mañana bajó de la hasta la bandera. La bajo, la bajo, y si no la permito, la permito a la Antonejo de Dios, la permito a bajarla, porque todo el permito, no permito, porque hay pocos niños aquí, y no permitimos de esa forma. También es un acto de protesta, un acto democrático. Usted sabe, Carlos, más que nadie, que este es un gobierno democrático abierto a la crítica, y esa decisión, me imagino que la hace como mensaje de protesta. La respetamos, la volvimos a subir, porque el mensaje y la decisión de la alcaldía fue que esté ahí durante 10 días. Un concejal de Bogotá solicitó a los organismos de control investigar el acto de hacer la bandera en los pabellones de la alcaldía de Bucaramanga. Esa bandera, que es también la bandera de la libertad, es un mensaje de solidaridad y una invitación a la sociedad civil, a la clase dirigente, a que respetemos las diferencias, a que respetemos la diversidad. Voceros de la alcaldía de Bucaramanga explicaron que el acto simbólico responde a la equidad de género. ¿Qué bien por este señor valeroso vendedor de helados? Pero qué mal por Manolo Osuero. ¿Será? Yo no sé, ustedes qué dirán. Saludos a los amigos de la panadería, no, a una nena de la panadería, la milanesa, que queda en la carrera 21, allí donde mis amigos los expertos en temas de, ¿cómo se llama? de fontanería, de cualquier, ¿cómo se llama ese oficio? De los que arreglan tubos y, bueno, todas esas cosas, instalan guayas. Bueno, se me olvidó. Bueno, yo les digo fontanero, en algunas partes les dicen así. A esos expertos, saludos para Rubiela Barajas de Panadería La Milanesa. En el barrio Mutis a la señora Marielena Flores, que también está sintonizando. Muchas gracias, señora Marielena, un placer saludarla. También en el subgrado segundo penal, a dos espectaculares funcionarias de la rama judicial. Que Dios quiera, todas las funcionarias sean así, como estas dos señoras. Qué bendición que la justicia cuente con personal que no sea montador, que no sea negrero, sino que sean con una sonrisa amable para las personas que van a solicitar o a preguntar por servicios judiciales. Qué bien. En esto quiero saludar a la señora Litzay Astrid Díaz. Litzay Astrid Díaz, muchas gracias por toda su deferencia. Lo mismo que a su esposo Carlos Pinto. Saludo, motero, porque toda la noche dice que veo impacto. Lo mismo que para la señora Carmenza Gutiérrez, que está en la sintonía. Doña Carmenza, un placer de verdad saludarla y haberla conocido y ver su folclorismo, su... Chévere, chévere. También saludo en Lagos 4 para María Gabriela, una nena muy bonita. La sobrina de mi amigo Humberto Cuevas, Mizargen, que está en la sintonía. Mizargen, saludo motero. Y María Gabriela, también saludo motero. Y a la hija de Mizargen, tan bonita la señora. Azuli Cuevas, que están sintonizándolas. La niñeta y la hija de Humberto Cuevas. Bueno, antes queremos decirle lo siguiente a los televidentes de Impact. No se les olvide de los clubes de motos, especialmente clubes de carros, que tenemos el miércoles que salir y llegar a las 3 de la tarde. Todos vamos a ir con la camisa blanca de la familia y por la paz. Vamos a decirles que nosotros, los motociclistas, los clubes de carros y motos, también apoyamos a la familia porque somos una familia. Mi amigo Marcos, del Club Espar, Oscar Tuirán, del Club XM. Los amigos, los tractomuleros, el doctor Marcos Tobar, el abogado, que habla con los tractomulas, nos acompaña también. No importa porque ellos son conductores, los taxistas de la veeduría Poder Motero. Los amigos bolqueteros, que también pertenecen a la veeduría que dirige José Velázquez. Igual que los clubes de alto cilindraje, los Catrechimba, los Fast Bikers, los Joker Bikers. Mi amigo César Robles Pito, el Club Pulsar Santander, mi amigo el ingeniero Wilson La Torre. Al don Berna Pérez, del Club Pulsar Bucaramanga. Al tío Hugo, del Club Pulsar Girón. A los amigos del Club Pulsar Dementes de Girón. A los Dementes Pulsar Club, a la familia Vera, a Gabo Vera, a Rayito Demente. Igual a todos los amigos que están sintonizándonos, muchas gracias. Saludos también para la tienda de Gran Punto Francisco Plata, en la carrera 18, calle 48, donde Doña Chelo, que nos está sintonizando, muy amable. ¿Ya estamos listos? Seguimos. No le escucho. Vamos a saludar ahora, o enviar la siguiente nota. Este rata, este ejíbaro, se voló de un retén del tránsito. El retén del tránsito y de la policía pretendía, además, verificar los documentos de las motos y verificar que no llevaran armas en las requisas. Pero este tipo no solamente llevaba armas, sino que llevaba droga. El arma la botó en su vida, pero se voló de un retén. Lo persiguieron con el helicóptero y con las motos de la policía, hasta que el tipo, viendo ese acosado, se cayó de la moto. Y ahí fue donde lo capturaron. Aquí, este sujeto, como les comentaba, intentó volarse de un retén de la policía. Una estrategia fuerte que tenemos es el helicóptero de convivencia de seguridad ciudadana. Son dos casos que hemos evitado y donde ha habido capturas atendiendo directamente la denuncia y el helicóptero participando. Jóvenes que estaban expendiendo, expendedores de alucinógenos, inmediatamente denuncian. Cuando se hace la identificación, salen en fuga y a través de la línea 1, 2, 3, y el helicóptero se ha capturado, en este caso, con apresión y unos gramos de estuprofacientes que fueron incautados. ¿Qué recomienda, señor Bucaramanga? Los dos casos aquí en Bucaramanga. Como les comenté, esto fue gracias al helicóptero. Las imágenes del helicóptero vieron cómo el tipo se metía por diferentes sectores hasta que por fin lo capturaron. Bien por ese trabajo que hace el helicóptero sobrevolando. Cuando el helicóptero está sobrevolando es porque efectivamente hay un buen plan. ¿Qué dice el general William Ruiz Garzón? En este caso. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Por Plas, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Por Plas. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Lanzé Cámaras y Alarmas. Confía en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lanzé Cámaras y Alarmas. Distribuidores autorizados y exhibición. Con Lanzé Cámaras y Alarmas. Le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por Internet. Lanzé Cámaras y Alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo para Luis Velázquez de Girón. Dice que hay unos conductores de servicio público que realmente son unos remulas. Se ganan el premio nacional remula. Porque en el semáforo de la autopista Girón, ahí en el sector de Coca-Cola, pararon, bueno, en el de Bucaramanga. En el entrar barrio de Bucaramanga, ¿cierto? Pararon varios motociclistas. Y un motociclista hizo la parada. Hicieron todos los motociclistas la parada. Cuando vieron que era que venía una contrasmagdalena a toda marcha. ¿Y qué pasó? Pero el motociclista desconfió que el tipo se iba a comer el semáforo en rojo y se brilló. Si no se lo lleva y lo mata, estuviéramos hablando de un muerto por culpa de un maldito irresponsable conductor de un carro de servicio público. ¿Qué tal que lleve pasajero un desgraciado eso? Piensa que es que ya están llevando marranos. Es un peligro. Por eso, los conductores de servicio público deben ser muy prudentes. Porque mire esta bestia que iba manejando un taxi de contraseco, de avenida de Barranca Bermeja, hacia Bucaramanga. En el sector de Patio Bonito. El tipo se accidentó porque era que venía como loca en chancletas. Él quedó herido. Se volcó el carro. Se veía tan alta la velocidad que pasó las dos barandas de seguridad. Y, sin embargo, una persona de 56 y otra de más de 60 murieron en lugar de los hechos. Dos muertos, tres heridos. Así, reducido a chatarras, quedó el automóvil de servicio público en el que se movilizaban cinco personas en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga. El accidente se registró en el sitio conocido como Patio Bonito. Según las autoridades, el conductor perdió el control del vehículo y se salió de la vía, como está registrado, en las huellas que quedaron en el césped. Y luego, con el impresionante impacto que rompió las barandas de seguridad. La primera hipótesis que manejamos es el exceso de velocidad, que eso es responsabilidad del conductor. Porque, pues, si nuestros conductores no aprenden a conducir y respetan las normas de tránsito, no se nos presentan estos accidentes. Dos personas murieron y otras tres resultaron heridas. Una señora aproximadamente de unos 65 años de edad y un señor de unos 54 años de edad. ¿Tiene los nombres de estas personas que resultaron heridas y muertes? No, en el momento no. En el momento estamos verificando para posteriormente ser llevados a medicina legal. El cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja llevó a los heridos a centros médicos del puerto petrolero. Al llegar al sitio se hace traslado por parte del personal de la ruta del cacao de un lesionado y dos lesionados por parte de las ambulancias del cuerpo de bomberos que son transportados a centro asistencial. La movilidad en esta vía se obstaculizó durante tres horas. Grave, ¿no? Por la irresponsabilidad es que hay gente que no respeta. Y definitivamente mire cómo le sale el cargo, porque el tipo siempre decía lo mismo. Corría, le importaba cinco que llevara pasajeros, que llevara vidas humanas como su responsabilidad. Y el tipo fue tan irresponsable que siguió corriendo tantísimo que lo que ustedes vieron en la noticia, se salió y rompió las barreras de seguridad y se volcó mucho miserable. Seguimos. Si usted quiere que Alquiler de Chicamocha, tenemos la imagen, Yadir, la que le enviamos ayer, la de Alquiler de Chicamocha. Alquiler de Chicamocha es una empresa que a usted le presta el servicio de alquiler de sillas para eventos sociales. Le presta también alquiler de carpas, sillas, mesas, vaquillas, cristalerías, salón para eventos, meseros, para atender matrimonios, congresos, 15 años, primeras comuniones, bautizos, sonidos profesionales y tarimas. Usted puede llamar a ese número que aparece allí o ir directamente a esa dirección, calle 105-2327 en Provenza. Llame al teléfono 636-50-01 o 631-44-47 para que haga la reservación en Alquiler de Chicamocha, José Acosta y la señora Doris Acosta Duarte. Seguimos en impacto. En los alrededores de los colegios el microtráfico está generando inseguridad porque a raíz del microtráfico hay matoneo, se crean pandillitas. Los estudiantes que le hacen favores a los jíbaros venden droga en los alrededores de los colegios o en clases, en los salones. Y si alguien los apeja, se ve sometido de pronto a que alguien de los ñeritos de afuera le meten un apuñalado, le peguen al estudiante y por eso muchos callan. Tras el asesinato de un estudiante del Colegio Politécnico el pasado lunes, al ser atacado con arma blanca por un compañero, la personería de Bucaramanga señaló que ya se han adelantado acciones en procura de aclarar estas situaciones, atendiendo la solicitud del representante de los alumnos de ese plantel, quien denunció casos de irrespeto e intolerancia al interior de la institución. El 16 de mayo la personería dispuso una intervención en ese colegio, con psicólogos, con trabajadores sociales, con pedagogos, para efectos de realizar talleres de autoestima, de resolución pacífica de conflictos. El representante del Ministerio Público dijo además que los actos ilícitos que se cometen en este sector estudiantil influyen significativamente en los comportamientos de los jóvenes, por lo que ya se tienen detectadas algunas redes que operan clandestinamente. Ahí con la policía hemos venido trabajando en operativos periódicos con el ánimo de contrarrestar ese fenómeno, desarmar a la población que transita por esa zona y atacar el fenómeno de microtráfico, que es muy grave cuando se trata de inmediaciones de centros educativos, porque este no es el único colegio, sino que ahí también hay presencia de universidades y otras entidades educativas que se pueden ver afectadas por ese fenómeno. Sin embargo, el Colegio Politécnico no es la única institución con casos de matoneo. Ya se tienen identificados otros planteles educativos. Tenemos una matriz que nos ha mostrado cómo en particular hay aproximadamente 5 o 6 entidades educativas que tienen toda la atención de la personería, pero eso no significa que sean las únicas. Además, allí llama la atención el tema de que focalizamos los esfuerzos, pero este fenómeno puede surgir en cualquiera. Indudablemente el mayor número de casos se presentan en entidades educativas de naturaleza pública. El personero advirtió además que las redes sociales se están convirtiendo en el canal propicio para generar discordias entre los estudiantes y también para atacar a los profesores. Gracias, Luquería. Seguimos en impacto. Defensor de la familia del transporte, saludo motero. Dos al pecho, uno arriba. Y si no griten, saludo motero. Así como gritaron hoy taxistas, señores, abuelitos, abuelitas, amigos, niños. Qué bendición. De verdad que sí. Muchas felicidades. Usted debe buscar un buen salón de belleza donde le hagan un trabajo bueno para evitar la caída del cabello. Los señores nos vamos quedando calvos después de cierta edad o tenemos herencia. Y yo tengo amigos que desde muy jóvenes pierden el cabello, como los hijos de mi amigo Héctor, el papá de Cacaca. Cacaca sí es peludo, pero el hermano sí queda totalmente calvo y eso que es el menor. ¿Pero por qué? Porque tenemos problemas de que las hormonas son muy fuertes las de nosotros. Y cuando tenemos bastante, bastante testosterona, una producción insorbitante por nuestras glándulas, pues tenemos ese problema de que somos berracos porque hay un levantamiento popular a toda hora, pero también tenemos el problema de que se nos cae mucho el cabello. Entonces, en la teleperuquería a usted le hacen la queratina con láser. Le hacen la... le colocan un producto para la caída del cabello, perdón, la queratina, el tratamiento para la caída del cabello. ¿En dónde queda? Usted, si es hombre o mujer y tiene problemas de caída del cabello, usted debe llamar a este teléfono, 643-7525, o ir directamente detrás de los cinemas de Cabecera, Carrera 354896. Dígale a la señora Amparo, a Ingrid o a Soiré, que van de parte de José Velázquez, para que le hagan un buen tratamiento y un buen descuento. Seguimos. Miremos a continuación cómo en el Barranca Bermeja los extorsionistas y en algunas partes de Colombia están usando niños porque tienen una imputación de cargos menos severa que la de los adultos. Pero esos menores no son conscientes del daño que se hacen ellos y el daño que le hacen a sus familias. Esta muchachita de 15 años se fue a cobrarle la extorsión que un tipo le estaba haciendo a un comerciante y a los dos los capturó la policía en Barranca Bermeja. En el video grabado por la policía en el Parque de las Palomas en Barranca Bermeja se ve cuando la menor de edad, con tan solo 15 años, dicen las autoridades, se acerca al hombre de camisa roja y recibe, según información oficial, 3 millones de pesos. La víctima se va por un lado y la menor por otro. Es entonces cuando es aprendida y capturan también al cómplice. Lo particular y lo importante a resaltar de esta captura es que esta persona había utilizado, había instrumentalizado a un menor de edad para evadir el control precisamente de las unidades del GAULA. Precisamente mediante labores de seguimiento, las unidades verifican quién va a reclamar el dinero. Un audio que según la policía fue grabado a los presuntos extorsionistas también se dio a conocer. En flagrancia es capturada una persona la cual estaba extorsionando particularmente a un familiar. Resulta ser un medio hermano el que está extorsionando a su familiar como tal. En otro caso de extorsión fue registrada la captura de alias Plata en un sector popular de Barranca Bermeja. Según la policía del Magdalena Medio estaba requerido... Lanzé cámaras y alarmas, confíe en nosotros, la seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lanzé cámaras y alarmas, distribuidores autorizados e equibición. Lanzé cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lanzé cámaras y alarmas, tercer piso, Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Lanzé cámaras y alarma, local 211. Lanzé cámaras y alarma, local 211. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la Consolata del Mutis. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo motero. Saludo motero para Elizabeth Reyes, Iris Santana, Erizate Pereira Moreno, mi primo. En Sardinata, para Miriam Liscano, La Pocha. A Ildefonso Ordina, El Pocho. También para Sandra Milena Hernández, Javier Cogoyo, que está en la sintonía. Aquí hay otras notificaciones que tenemos pendientes. A todos los que han pedido unirse al grupo de impacto, el defensor de los motociclistas. A Elizabeth Reyes, ya lo saludamos, ¿cierto? A Caterina Amaya. A Nubia Rodríguez, que le gusta la foto de impacto. A Mauricio Pulido. A Doreli Sarabia Velázquez, mis sobrines. Dianita Sarabia, mis sobrinitas. Y lo mismo que a Mafecita. A Juan Carlos. ¿A quién más? Bueno, son muchas personas. A Javier Ardila Arango, Julián Alberto Mejía Rojas, William Chino, Carlos Fernando Areo Lojaimes, Sandra Villamizar, Leonel Gómez. ¿Quién más? María Celeste Velázquez, mi tía en la ciudad de Medellín, mi tía Maruja, que está en la sintonía. Saludos, Montero. Y veamos a continuación lo que queremos... Carajo, se me perdió esta cosa aquí, allá. Veamos a continuación lo que queremos mostrarles. ¿Cómo es que en tránsito Bucaramanga... Ah, no, 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 eso no vamos. El reportero El Gato, el reportero de impacto, nos informa sobre los operativos que se han incrementado estos días. Y la mayoría es contra... La mayoría de los infractores son contra motociclistas, paran carros, paran de todo y paran motos. Pero resulta que la mayoría son motociclistas que no llevan la técnico-mecánica. Hay más de la mitad de las motos en Bucaramanga que circulan por las calles que no tienen la revisión técnico-mecánica. Hay más de la mitad, o sea, el 60% que no tienen tampoco el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Gente que sale sin la licencia, gente que sale en pico y placa, les quitan la moto por pendejos. Gato, ¿qué fue lo que pasó? El operativo que hace la policía de tránsito y el tránsito de Bucaramanga por el control del transporte informal y el pico y placa. En unos momentos vemos a la policía, el operativo de tránsito de Bucaramanga, el operativo de tránsito de Bucaramanga por el control del transporte informal y mototaxi piratas. Bueno, ese es el reporte de nuestro amigo El Gato. Quien nos comenta sobre la situación que se presentó con ese transporte mototaxi. Saludo, motero. Cuando usted quiera comprar cascos, chalecos, vaya a Forplaz. Pero mire, es que Forplaz tenemos una gran promoción porque hay de aniversario. ¿Cuándo es el aniversario de Forplaz? El aniversario de Forplaz, no es que usted se asustuche, el aniversario de Forplaz será en los próximos días. ¿Qué vamos a tener para el aniversario de todos los televidentes que vaya a comprar en Santanderiana de Cascos el segundo aniversario? Fabricantes, importadores directos. Santanderiana de Cascos también este sábado 13 de agosto tiene el aniversario. En la calle 48, carrera 18, también en la calle 50, pero en la principal, en la carrera 18 con 38. Para el aniversario, a partir del viernes 12 al 15 de agosto, va a tener la nueva colección de casco ASTRON, certificado, con la certificación 829, un casco 100% garantizado de calidad. Va a partir de 12 al 15 de agosto, van a haber grandes descuentos para las personas que quieran comprar las marcas de casco DIMAR, todo tipo, Spora, Tible, Cross. También se estará promocionando la marca STRON, las cuales tienen doble certificación, la DOT y la NTC 4533, no se les olvide, ¿no? En Forplaz hay todo lo relacionado con accesorios y lujos para motocicleta. También las parrillas, los elementos de protección, las defensas, los baúles, para todas las referencias de Moto Forplaz en el segundo aniversario. Seguimos en impacto. Ahora veamos cómo Domos y Aceros Tolosa es esta empresa. Mostrándole la imagen primero y luego vamos a mostrar lo que hace. Domos y Aceros Tolosa es fabricante directo de aceros, de las cubiertas de protección, todo para la seguridad de su vivienda, de su casa, las puertas de lujo, las barandas aceradas, calle 32, número 2946, en el barrio La Aurora. Ahora, si usted quiere que Domos y Aceros Tolosa le haga un buen trabajo, llame al 631-1231 o entre a la página www.domosyacerostolosa.com para que vea los trabajos que se han realizado. Y, en general, Leonardo, cuéntenos usted qué es lo que estaba haciendo para evitar que los carros se les dañe la pintura, para evitar que una granizada como la que cayó pueda dañar su carro. Nos encontramos aquí en una obra realizada por Domos y Aceros Tolosa, una empresa santandereana con 20 años de experiencia y calidad. En este momento nos encontramos en Samane 5, cubriendo un área para parqueaderos de vehicular. Consiste en parales soportables que van con una profundidad de 60 centímetros al suelo para mayor resistencia, con unos soportes en arco en tubería tipo pesada para manejar una inclinación hacia la parte de atrás para el desagüe el agua. Y con todos los accesorios en policarronato, poligal, con una durabilidad de 20 a 25 años y la empresa le ofrece y le ofrecemos una garantía de 10 años. Una garantía en la cual consiste que todo el producto tiene todos los accesorios que requiere para la instalación debidamente el policarronato. En este momento aquí le podemos dar la comparación de que tiene el beneficio de adquirir un parqueadero, un carro que se encuentra a la intemperie, a la cuestión de lo que es el agua, deteriorándose un valor que representa para el capital de la familia santandereana. Aquí ya debidamente realizado, se puede apreciar que tiene todos sus beneficios, el cubrimiento tanto el sol como el agua y además lo bonito que requiere para los conjuntos, que no va a obstruir el paso ni tampoco oscurecer. Espero que nos llamen y nos visiten en www.domosyacerostolosa.com y nos llame al 315-444-9262 o al 314-347-4736. Visítenos con mucho gusto, yo Leonardo Tolosa para servirle con todo el gusto a toda la familia santandereana. Gracias, ingeniero Leonardo Tolosa. Gracias por estar a esta hora con nosotros aquí en Impacto, defensor de la familia del transporte. Seguros Manejar tiene el seguro original para su carro, para su moto. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? El seguro original llame al 683-2500 porque es un seguro confiable. A usted no le pueden vender un seguro chiviado y lo están vendiendo en muchas partes, muchos inescrupulosos, entonces lo mejor compre en Manejar Seguros. Saludo motero para Luis Alejandro Pacheco, para todos los que conforman el grupo de la exhibición de motos en el Centro Comercial La Florida. Si usted quiere ver las mejores motos, vayan al Centro Comercial La Florida. Más adelante les vamos a decir cuáles. Seguimos. Los padres de familia, los docentes de un colegio de Bucaramanga están bastante preocupados porque sus hijos o los alumnos se pusieron a manipular caracoles africanos. Como son tan bonitos, cualquiera le causa curiosidad y ternura. Pero esos son muy peligrosos porque tienen una bacteria que puede causar enfermedades mortales. Una situación creó preocupación entre padres de familia, docentes y estudiantes quienes hoy llamaron la atención para tener cuidado al momento de saber lo que se solicita y envía a los colegios para que niños y jóvenes cumplan con deberes académicos. La hija mía, Valentina Rueda, manipuló un caracol africano. Entonces siempre llama mucho la alarma, alerta. Entonces salimos de inmediato para el colegio y ¿qué ha pasado? Que estuvo Secretaría de Salud y que sí, los caracoles son malignos, son africanos. Un niño llega con esos caracoles y veo que manipularon muchos niños, total nueve que fueron los que manipularon los caracoles. Madre de familia quien asegura que por ignorancia para identificar los caracoles africanos embotelló varios de estos para que su hijo los llevara al colegio y cumpliera con una tarea que requería de animales vivos pequeños. Sin imaginarse que por causa de estos se generaría un pánico en la institución que luego llevaría a los pequeños que los había manipulado hasta la policlínica de Ecopetrol. La inocencia y como no encontré animales más pequeños que cabieran en una botella pues me pareció curioso un caracol, le llevó un gusano, una lombriz, lo que pasa es que no sabía que eran africanos. Y entonces cuando me llamó una mamá de un compañero que había pasado una emergencia en el colegio pues me preocupé porque mi hijo fue el que llevó los caracoles. Por fortuna no pasó a mayores la situación teniendo en cuenta de la advertencia sobre estas especies de alta peligrosidad para la sociedad. El niño que llevó esos caracoles era inocente, entonces la señora dice que sí, que hay muchos en el alrededor del espacio donde ella vive, hay muchos, y como era una tarea pues ella se le hizo más demandar unos pequeños. Según los padres de familia, hasta el momento los menores no presentan síntomas por manipulación de los animales. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su room personalizado. Lance cámaras y alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados y equipicción. Con Lance cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, Local 211. Forplast, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concorpia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplast, de lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, carbón y Leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Seguimos en impacto. Saludo Montero para los televidentes que hasta ahora siguen con nosotros. Bueno, veamos ahora cómo los padres de familia, perdón, en Tránsito Bucaramanga, hay personas que dicen que no, que no, que cómo hago para que me rebajen los partes, que es que tengo más de 700 o 700 mil o 3 millones de deudas de partes y que me las están cobrando y me pueden embargar la moto. Sí, le pueden quitar el carro, le pueden embargar el sueldo, lo que sea, o le pueden embargar el televisor de su casa y todo si le hacen un cobro coactivo. ¿Por qué? Porque usted tiene que ir a Tránsito Bucaramanga a llevar una carta solicitando cuáles son los partes que usted tiene del año 2010 hacia atrás, porque si usted figura con comparendos se los van a seguir cobrando. Hay una resolución de Tránsito Bucaramanga que elimina esos comparendos, que los borra del sistema. Pero si usted tiene que hacer la solicitud, si no la hace, perdió el año. ¿Qué es lo que dice el director de Tránsito? Según datos entregados hoy por el director de Tránsito de Bucaramanga, desde el año 2003 no se realizaba la prescripción de comparendos, es decir, saldar viejas cuentas de ciudadanos a los cuales se les imponían un parte, pero no lo pagaban durante el plazo de seis años que establece la norma. Nosotros en esta nueva administración ya estamos adelantando este proceso, no es fácil, va del 2008 hacia atrás, hemos hecho la prescripción de comparendos, ya llevamos más de seis mil comparendos, hay una resolución del 29 de marzo de este año donde estamos haciendo la prescripción de comparendos. Fue entonces la comunidad quienes con permanentes solicitudes pidieron a las autoridades realizar el proceso de prescripción, pues tener una multa en el sistema genera tropiezos al ejecutar el proceso de renovar pases y documentos. La gran mayoría de quejas es que muchos no pueden, por ejemplo, actualizar su licencia, no pueden adquirir otro vehículo, o sea, hay mucha problemática porque esa hoja de vida no queda sana. Entonces la idea de la invitación es a que todas las personas que tengan estos problemas se acerquen a la dirección de tránsito y pidan regular su hoja de vida. El valor de los comparendos impuestos desde el año 2003 ascienden a 50 mil millones de pesos, sin embargo, no todos los comparendos pueden ser acogidos por el beneficio de la prescripción. Nos toca hacer revisión de ese costo porque no todos los comparendos se pueden prescribir, como les decía, hay una situación jurídica que ese es el objetivo de esta mesa de trabajo, poder determinar cuáles serían esos procedimientos efectivos. La dirección de tránsito invitó a todas las personas que tengan partes desde el año 2003 para que se acerquen a las oficinas a fin de adelantar el proceso respectivo y de esta manera saldar las cuentas que se encuentran pendientes. Seguimos el impacto, defensor de la familia del transporte. Bueno, ¿qué debemos hacer allí en ese caso? Si usted no salda la deuda, usted no va a poder renovar, si tiene deudas pendientes o partes pendientes, comparendos, no va a poder renovar la licencia, no va a poder hacer muchos trámites. Si usted comete dos infracciones, la misma infracción en menos de seis meses, dos veces, pues lógicamente a usted le van a suspender la licencia, le van a dar orden de captura si lo pillan manejando por fraude de resolución judicial. ¿Qué debe hacer? Hacer un derecho de petición. Señores, director de tránsito de Bucaramanga, yo, José Velázquez Pérez, identificado con la cédula tal, de tal ciudad, formalmente solicito la prescripción de los comparendos que estén a mi nombre con el número de documento tal del año 2010 hacia atrás para que sean eliminados del sistema del CIMIT. Agradezco atención a la presente, nada más, atiéndalo como invocado el artículo 20, no, el artículo 23 de la Constitución Nacional, derecho de petición, quien coba o invoca el derecho de petición. Entonces, derecho de petición, coloca la cédula, coloca su dirección, su teléfono para que le notifiquen en dónde, si efectivamente a usted le borraron los partes o no, que usted sepa. Eso es muy facilito, usted no tiene que pagarle a ningún abogado, así de sencillo nomás, porque si usted no paga, se lo lleva el Chiras, ya saben ustedes. Mire, hay una barbería espectacular, espectacular, aunque mire la imagen no es precisamente, pero allí hay para las señoras, para las niñas, para los señores, hay la barnicería, es un nail coffee, Alejandra Agudelo y Jorge Ortiz, los pueden atender ustedes allá. ¿Dónde queda? Queda en la calle 34, se me olvidó mandarle la otra imagen, número 32, ahí frente al viejo Chiflas, bajando por la 34, le hacen las uñas en kel y acrílico, manicure, pedicure, cepillado, plancha, peinados para toda ocasión, peinados infantiles, atienden del lunes a sábado, de las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche, en jornada continua, repito, calle 34, 32, 19, 119 frente al restaurante El Viejo Chiflas, ya saben ustedes que van a ir. Y si usted quiere que le aparezca la publicidad de su negocio como esta, es muy fácil, esta publicidad, como la que acabamos de pasar, donde se muestra la imagen, y yo les invito, durante una semana que lo pase, le cobro 200 mil pesos, así que si usted quiere, una vez diaria, una vez al día en cada programa, o una vez en cada programa, diga con mucho gusto, mándeme la imagen, mándeme la plata, y con toda seguridad que aquí le hacemos, así como hicimos la barnicería. Seguimos, la barnicería, sí señor. Ahora le mando la imagen con la dirección completa, para que ustedes se den cuenta. Mire cómo en los dueños de casas de Provenza, deben demoler la parte que se robaron del peatón, o sea, del espacio público. Las casas tienen que hasta cierta parte, tienen un antejardín grande, en ese antejardín no pueden techar, no pueden encerrar, no pueden meter la reja para meter el parqueadero del carro, muchos habitantes de Provenza lo hicieron. Hay señores que están molestos, que tal, que el abogado tal, que extorsionista, que rata. No, está en cumplimiento de la ley. Ustedes sabían que usted no puede robarse el espacio público, así sea el frente de su casa. Su casa va hasta la pared de la puerta, hacia adentro, de ahí hacia afuera, ese espacio público, del antejardín, ese espacio público. Usted no lo puede encerrar. Ahora muchos dueños de casas de Provenza tienen que demolerlo, o si no, pues le van a tumbar y después le cobran. Preocupados se encuentran los propietarios de algunas casas de Provenza, porque según la comunidad, el abogado Daniel Villamizar ha interpuesto una demanda contra ellos para recuperar el espacio público. Soy propietario de una casa aquí en Provenza, que también estoy afectado por Daniel Villamizar, un extorsionista, según las encerrados y construcciones que nosotros hicimos hace más de 22 o 23 años, y el fin de él es tumbe, páguenle las costas y robe a todo el pueblo. Debido a las presiones de algunas entidades del municipio, habitantes del sector han tenido que demoler por cuenta propia parte de sus viviendas. Acatamos y resolvimos derrumbar lo que habíamos construido y dejar a entera disposición del juzgado que venga y de las entidades municipales que vengan a dar el visto bueno de la actual posición de la casa. Afectados dicen que esta demolición puede generar inseguridad en el sector. Estamos en riesgo, así como quedamos, nos dejaron en riesgo. Al tumbarnos toda esa cuestión aquí, nos dejaron en riesgo, mire. Según habitantes del sector, no reciben ninguna ayuda o solución por parte de las autoridades. Cuentan con un plazo hasta el 26 de agosto para cumplir esta ley. Seguimos en impacto. Estaba tomándole la foto a lo de Nail Coffee, para que ustedes vean. Seguimos con la 21. Carajo, me cogió fuera de base. ¿Cuál es la 21? Ah, perdón, la vención comercial. Vea, Ruta, Hangar Ruta 21. Ah, claro. ¿Se puede emplearlo un poquito o no? Ahí está bien. Porque hacia arriba, porque es que está como no la alcanzo a tomar muy bien. Bueno, de todas maneras, Hangar Ruta 21 es correcto. Esa sí era hasta ahí. Esa era sí está perfecta. Hangar Ruta 21 es un sitio que queda en la carrera 21 con calle 46, allá al lado de la avenida La Rosita, donde le hacen la lavada a presión en elevador. No es que le acuesta la moto sobre una llanta, no, a presión y en elevador, bien bonito. Hay servicio de montallantas para moto, cascos, lujos, accesorios, calcomanías, embellecimiento de motos, cambio de llantas y de a cambio de aceite gratis. El mantenimiento técnico especializado también lo hacen allí. La decoración, centro Hangar Ruta 21 Bikers, en la carrera 21 a 46, a 17, al lado de la avenida La Rosita, frente a la bomba, en la carrera 21. Diga que va de parte de impacto para que mi amigo David Torres le haga la decoración de su moto o todos los servicios que ofrecen allí a Hangar Ruta 21. Allá me daban mis motos, yo voy para que le hagan el embellecimiento de mi motocicleta, la ponen muy bonita. Seguimos, ya vamos con la última información, vamos con de una. Como en Barranca Bermeja, un mototachista se hizo el que dejaba una carrera en donde había bastantes motos. Cuadró la moto de la E.A. y se robó otra. Y después volvió por la suya. ¿Qué tal este miserable rata? En el hecho que se registró en la carrera 23 con calle 72, esquina del barrio La Libertad, se observa en este video cómo este hombre de camisa roja llega al lugar con una carrera como mototachista y al percatarse que en el sitio se encontraban varias motocicletas parqueadas, decide bajarse. El hombre tomó una motocicleta boxer que se encontraba sin seguro. Al poder sacarla con facilidad, maniobra el switcher, logra prenderla y minutos después procede a irse del lugar. Minutos después llega nuevamente para recoger el vehículo en el que inicialmente había llegado. El dueño de la motocicleta se percató del robo media hora después. Me encontraba en una oficina de una empresa contratista haciendo unas pruebas psicotécnicas. Precisamente dejé la moto ahí en la esquina, en el barrio La Libertad. Eso fue a las 10 de la mañana. En la mañana entramos a hacer las pruebas psicotécnicas y a las 12 del día que salí ya la motocicleta no estaba ahí. Sí, claro, se ha disparado, pues según las cifras, se ha disparado el robo de motocicletas acá en Barranca Bermeja. Ha sido bastante frustrante, pues yo también dependo de la motocicleta para mi sustento. En el hecho registrado el pasado martes 26 de julio, las autoridades investiguen la identidad del hombre que se lleva la motocicleta de placas ECE-10E modelo 2017, quien al parecer utiliza su oficio como transportador informal para encontrar la oportunidad y ejecutar los hurtos. Un sujeto, es pirata el hombre, es transportador, agarró mi motocicleta, la sacó, le sacó el switch y le dio la patada y la prendió. La víctima de este robo reconoce que cometió un error al dejar el vehículo sin seguro, por lo que hizo un llamado a los propietarios de velocípedos en la ciudad. Yo hago un llamado a las autoridades para que de pronto estemos más atentos y también a los dueños de motocicletas que por favor cuando se bajen de su motocicleta lo primero que hay que echarle es seguro y dejarla en una parte totalmente que sea segura, no dejarla así como de pronto me pasó a mí que la dejé en esa esquina y se me perdió. El denunciante espera que las autoridades puedan hallar el paradero de su motocicleta así como capturar al responsable del hurto. Pues ojalá porque se merece que le den una pequeña leñera para que aprenda a robar ese miserable. Señoras y señores, les iba a decir que el hilo de Alvarado Durán es el técnico que usted debe llamar cuando necesite que lleven su carro para la revisión técnico-mecánica o para que también se lo preparen o cuando esté gastando mucha gasolina o tenga mucho paso de aceite, lo que quiera, o le arregle la dirección y la caja hidráulica, el hilo de Alvarado, ya saben ustedes. Este es el señor a quien debe llamar, 317-684-4508. Muchas bendiciones, que tengan feliz noche. Dos al pecho, uno arriba, saludos moteros. Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana.